Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de rusos pelioneros. Sergei Paraganov fue volátil, bromista y nunca se detuvo para decir lo que pensaba, por lo que su arte y persona fue una alarma para las autoridades soviéticas. A pesar del éxito de su película Sombras de los Ancestros Olvidados, para el año de 1965 entraría problemas con la producción de su siguiente película, Frescos de Kiviv, una película semi-biográfica que describió viñetas de la Kiviv contemporánea 20 años después de la liberación de ésta por parte de los germanos. El filme sería cancelado de manera casi inmediata, apenas logrando unas pruebas de filmación. Decepcionado, Paraganov pasaría los siguientes años en Armenia, dirigiendo un encargo de parte del estudio Arnenfilm, que al igual que todos los órganos culturales soviéticos preparaban con bombo y platillo el aniversario número 250 del poeta Sayatnova. Y lo que hizo fue algo que evidentemente no le agradó a los altos marcos. En primera hizo una película de alto presupuesto con miras para la celebración de un artista y pues un planteamiento propagandístico, ya conocemos a Rusia, imposible de seguir, porque lejos de narrar la vida y obra de Sayatnova de manera tradicional, rechaza estos conceptos presentando una serie de viñetas soníricas que representan la vida y obra del poeta en matrimonio. Además de darle una importancia vital a la cultura de Armenia, en donde Paraganov también rechaza la idea de la unificación soviética y lo presenta con entusiasmo. Es la cultura del lugar descrita con sus prendas, su música, su gente, sus actividades, sus edificios que a pesar del tiempo permanecen valientes frente a todo, tratando de revelar su identidad cultural sobre todas las cosas. Estos rechazos también van de la mano con una especie de declaración de identidad sexual por parte de Paraganov, el cual hace que Sofijo y Chiaureli representen múltiples personajes en un tono muy andrógine, referenciando la bisexualidad del director de una manera muy juguetona. Sin duda alguna no es nada fácil de ver el color de las granadas y de inmediato esta película entra en el terreno de Loporte, en todo el ritornante, pues en ojos ajenos o inexperimentados, pero es un hecho de que no hay otra cosa igual. Podríamos asegurar que Tarkovsky, Rodar, Antonioni son parte también de este colectivo de cine poético, pero ninguno de ellos alcanzó un punto de perfección como lo hiciera Paraganov. Y en el lado de su director de fotografía, Suren, no voy a decirte ese nombre porque no lo quiero hacer feo, Suren, o sea... logran composiciones perfectas con una película que escena, escena, minuto a minuto revela una delicadeza y auténtica magia audiovisual, regresando a las formalidades experimentales de los pioneros técnicos rusos. La película sería lanzada en octubre de 1969 en Yerevan, y a partir de ahí surgieron una gran serie de problemas. El nombre sería cambiado de Sayat Nova al color de las granadas por parte de Sergei Yuchkevich, quien fuera el encargado por parte de las autoridades soviéticas de hacer un corte más amigable y entendible, lo cual por obvias razones no se logró, no sé qué esperaban, y al año siguiente tendría una proyección limitada y confiscada ante la posibilidad de un lanzamiento internacional, ya que Moscú no dejaba de ver que el proyecto de ensueño de Parajanov era una muestra más del formalismo soviético que consideraban enemigo de la nación. El color de las granadas no sería lanzado de manera internacional hasta 1983 al lado de otras películas censuradas de la mejor etapa del cine soviético y que reanimarían el peso y valor de una industria que para ese entonces no se encontraba en el mejor de los estados. En cuanto al director, durante la década siguiente intentaría filmar proyectos sin posibilidad alguna por los bloqueos de censura que recibía. En diciembre de 1973, apenas empezando la producción de Milagro Anodense, una película que iba más o menos en el mismo estilo sobre Hans Christian Andersen, sería arrestado por cargos de homosexualidad y condenado a cinco años de sentencia en un gula. Los cargos en realidad eran políticamente motivados ya que la intención era callarlo y las autoridades no dejaban de verlo como una amenaza. Además de que pues era una aberración a su estilo de vida ya que Paragamov nunca ocultó su bisexualidad. Pero que no queda duda, tras ver El color de las granadas es muy famoso lo que Jean-Luc Godard diría. Creo que tienes que haber estado lejos del cine y tener la necesidad de caminar al lugar para verla. Si tuviste esta necesidad, tuviste esta fe, la película te dará todo lo que desees. Es una película que me ha dado mucha fe en mí mismo ya que confirma las ideas que yo tenía sobre la técnica física. Y pues es cierto, esta es una de las mejores películas de la historia. Es difícil de entender, pero vale mucho la pena el viaje. Eso fue todo. No se olviden de checar la cátedra de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. El color de las granadas acaba de recibir una restauración que valga la pena. Checar, no destacará. No te pueden buscar. No voy a decir, pero que todo el mundo sabe. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.